En el vídeo anterior observamos las condiciones necesarias para la planificación y para el prevuelo. Sin embargo, deliberadamente no quisimos ahondar en el uso de las aplicaciones que tienen que ver con el clima precisamente para hacerlo en este momento. Vamos a examinar un par de cosas que son las más conocidas y las más eficientes que hemos probado. Bueno, veamos ahora algunas de las aplicaciones disponibles en Android más usuales y también más eficientes que podemos utilizar en la determinación de las condiciones de vuelo, tanto en la planificación como en el checklist previo. Nos estamos refiriendo a UAV Forecast y Magnetology. Existen muchas, pero bueno, creo que podemos centralizarnos en estas dos que son las más conocidas y usadas. Sin embargo, un pequeño comentario es el siguiente. Aparte del UAV Forecast, también deberíamos usar algún tipo de información genérica del estado del tiempo como el Water Channel o cualquier aplicación que les parezca. Solamente para constatar, debido a que todas estas aplicaciones trabajan con pronósticos que vendrían a ser prospecciones con respecto al clima, pueden tener diferencias o fallos. Entonces, muchas veces, si estamos en una situación de vuelo crítica antes del vuelo, chequeamos un par de aplicaciones y vemos si la cosa es más o menos pareja o en una nos dice que va a haber una tormenta y en la otra nos dice que va a estar absolutamente soleado. Pasemos a la primera, al UAV Forecast. Aquí vemos las tres pantallas usuales y principales de trabajo. La primera, que es la que aparece cuando activamos la aplicación, nos da inmediatamente las condiciones de vuelo con un cartel que dice no es bueno para volar en rojo o en verde es bueno para volar. En este caso, las condiciones que determinaron precisamente esta no aptitud está dado por las ráfagas. Acá dice que a 30 metros de altitud van a haber ráfagas de 38 kilómetros por hora, que, digamos, para un drone como el mío, que es un DJI Spark, es demasiado. Más que nada porque si vamos a hacer un trabajo de ortomosaicos o de cierta sensibilidad y precisión, si se está zarandeando de acá para allá, es complicado. Volar va a volar igual e inclusive hasta podemos llegar a corregir las desviaciones y aterrizar con seguridad, pero no es apto para un trabajo correcto. También nos indica la temperatura, la hora de salida y puesta de sol, el viento, no las ráfagas sino también el viento, que el viento en este caso es aceptable, está a 21 kilómetros por hora a 30 metros, la probabilidad de lluvias, la cantidad de satélites visibles, la cobertura de nubes, el índice KP, que ya vamos a hablar y, por supuesto, la visibilidad, que en este caso, como volamos siempre en una modalidad que es con supervisión óptica, es decir, es muy raro que volvemos más allá de la línea de visión, por lo menos en mi caso, cuando hago las investigaciones que tienen que ver con la cuestión agropecuaria. Si se ve a 10 kilómetros o a 16, no me afecta. Si, en cambio, aquellos que vuelan drones como de ala fija, que sí, son totalmente autónomos y no tienen lo que se denomina V-LOS, es decir, la posibilidad de tener el seguimiento óptico. En la segunda pantalla vemos las condiciones de vuelo, pero discriminadas por hora. Obviamente, cuando salen en rojos, significa que no son aceptables. En este caso, yo tomé una lectura a las 19 y 28 y me decía que las ráfagas eran intensas para el dron y la visibilidad de 10 kilómetros. Por lo tanto, me determinaba que no era factible volar. Fíjense que la aplicación está configurada para que me tome los datos en la posición geográfica en la que me encuentro. Eso lo pueden hacer tanto activando el geoposicionamiento del celular, porque esto corre dentro de un celular, o bien lo pueden hacer cargando manualmente los datos, poniendo la localidad y el país. En este caso de la segunda pantalla vemos que a las 20, 21, 22, 23 y etcétera, se siguen dando algunas condiciones negativas. La tercera pantalla, que también es muy importante, por lo menos en lo que a mí respecta, nos indican las distintas velocidades de viento en distintas altitudes. Todos sabemos que el viento no es una cosa uniforme. Hay vientos a distintas altitudes. Entonces aquí vamos viendo algunas características que son fáciles de apreciar. Por ejemplo, el descenso de temperatura a medida que se sube, y también el incremento de la velocidad del viento y de las ráfagas. En este caso, en la capa más baja, que es 10 metros, la velocidad es correcta, pero las ráfagas son de 27 kilómetros. A 50, lo mismo, y a 100, lo mismo. En mi caso, no suelo volar más de 120 metros de altura, entonces cualquiera de las tres capas que esté en verde me funciona perfectamente. Sin embargo, si hay alguno que se arriesga y que por alguna circunstancia puede elevarse, supongamos, hasta 500 metros, como se ha hecho con el Spark, también tiene las condiciones de vuelo hasta los 1.500 metros. Pero recuerden que tenemos que volar con seguridad y respetando las normativas vigentes de la ANAC. Si estamos en una zona que hay corredores aéreos o alguna restricción, no vuelen a más de 122 metros de altitud. Veamos ahora las configuraciones. Esta aplicación se configura, como podemos ver, desde una pantalla principal que se llama menús de configuración, y ahí podemos ir configurando los umbrales, que es la segunda pantalla. En la misma, vemos que la velocidad del viento, la sete en 25 kilómetros por hora, incluyendo las ráfagas. Ponemos una altitud promedio de vuelo, en mi caso 30 metros, que es para los ensayos agropecuarios. Entonces, quiero saber la velocidad del viento y las ráfagas a esa altitud, que es lo que sale en el cuadro principal cuando encendemos. Y bueno, algunas otras cuestiones más, como por ejemplo, la temperatura que influye sobre el dron. Ustedes saben que con temperaturas muy altas o muy bajas, la electrónica del dron sufre, la humedad también, etcétera, etcétera. En la tercera pantalla, estamos viendo el sistema de geoposicionamiento. Acá, el mínimo de satélites de geoposicionamiento lo establecimos en 9. Obviamente, si hay menos, también se puede volar, pero no sería muy correcto. Lo ideal es tener la mayor cantidad posible. También, donde denominamos máscara de geoposicionamiento, hablamos de la elevación sobre el horizonte en grados de los satélites. Son tenidos en cuenta solamente los satélites que se elevan más de 10 grados sobre el horizonte. Y por supuesto, incluimos la red rusa, que son los glonas. También, por diversión, incluí los Galileo, aunque en realidad dudo que nuestros drones trabajen con esa red de satélites, que por otra parte, cada tanto se suelen desconectar y tener algunos problemas. Y bueno, otras configuraciones anexas. Finalmente, en el inferior, en un pequeño cuadrito, vamos a ver que está la configuración de las medidas, es decir, de las métricas. Por ejemplo, el viento en kilómetros por hora, la altitud en metros, la temperatura en grados celsius, etcétera. Magnetology es otra aplicación gratuita. Se pueden pagar, por supuesto, las versiones Pro, pero el uso gratuito de ambas es perfectamente aceptable. Nos indica un índice denominado KP que tiene que ver con las tormentas geomagnéticas, que es una composición tanto del geomagnetismo natural del planeta como de las tormentas solares y la ionización de la alta atmósfera. Según el autor de esta aplicación, eso influye sobre la salud humana, aunque en nuestro caso estamos más preocupados por la salud de nuestro drone. Entonces establecemos que un índice aceptable de vuelo es del KP3 hacia abajo, es decir, 210 y de 4 hacia arriba es poco recomendable porque la electrónica de nuestro drone va a verse afectada tanto por la recepción del GPS como por el compás o brújula que puede verse alterado y pueden hacer perder la posición relativa del drone y bueno, obviamente, puede ir a parar al lado de los tomates. Bueno, estas son las dos aplicaciones que quería comentarles. Si ustedes conocen algunas otras que sean interesantes, por favor escriban en el foro. ¡Gracias!